Saludos amigos booklovers y bienvenidos una vez más a Expreso. Este 2022 se cumple 50 años en la que se considera una de las mejores películas en la historia del cine norteamericano. Estamos hablando del Padrino. Basada en la obra del escritor italiano Mario Puzo, el Padrino narra el ascenso de Michael Corleone, heredero del mito Corleone, interpretado por el general Marlon Brando, en cómo toma posesión de los negocios de la familia y hace lo imposible por mantenerla unida, a salvo y protegida. La verdad, la película en su momento fue un parteaguas en la historia del cine, nadie había tocado estos temas, no se tocaba de una manera tan romántica la cuestión de la mafia y principalmente también se abordaba en el contexto del grupo social como el de los italianos. La película no estuvo exenta de polémica, ya que los grupos no se veían totalmente representados, muchos decían que también decía franco favor a este mundo criminal, pero lo que nadie puede negar es que el Padrino marcó un antes y un después en la historia del cine. Precisamente también este año, el servicio de streaming de Paramount va a sacar una serie limitada de 10 capítulos que se llama The Offer, que narra todo el detrás de cámaras para lograr esta película. Entonces es una misión bastante interesante y bueno, si les sugiero que cuando salgan, si tienen posibilidad, lo vean, porque la verdad es un referente a la historia del cine. Si ustedes son amantes de los filmes o amantes de la historia cinematográfica, es algo que no pueden dejar pasar. Y precisamente también para celebrar esto, la película va a regresar a los cines. Aquí en México tendremos la oportunidad de verla a partir del 24 de febrero, consulte su cartelera favorita. Y la verdad, si no han ido, háganse un favor y vayan a ver el Padrino. Entonces, sin más, nos estamos viendo hasta la próxima cápsula. Y recuerden, esta es una oferta que no pueden rechazar. Nos vemos.